¡Suscríbete al canal! Y a nosotros pues sí nos ha bajado mucho la venta porque ya ni pasa gente. Salía la gente del Walmart y nos compraba, pero ahora ya no. Los empleados de este supermercado tuvieron que ser trasladados a otras tiendas. Los trasladaron a unos a trabajar aquí a Galerías, al Walmart que está en Galerías, y a otros en el de Ciudadela. Y a muchos sí, hasta que se recupere esto. O sea, los despidieron. Lamentablemente, aún no hay una fecha para que el lugar reabra sus puertas. Supuestamente un año y a ver si la aseguradora se quiere hacer cargo porque ahora lo están haciendo como que del incidente que hubo en el bodegu Herrera, de que agarraron a este niño que intentó prender también. Entonces ahora lo están haciendo como que, pues no fue un accidente, no fue un cortocircuito, sino que fue como tal provocado. Y por eso la aseguradora no quiere hacerse responsable. El panorama no es diferente en la colonia Jardines del Tepeyac en Zapopan. El olor a quemado permanece aquí en el supermercado que se incendió el pasado 5 de octubre en Cordilleras y Avenida Patria en Zapopan. Los empleados señalan que aunque fueron trasladados a trabajar a una tienda que está a un costado, pues extrañan sus labores en este lugar que al parecer podría abrir hasta dentro de un año. Los peritajes de ambos lugares aún no han sido terminados por parte de las autoridades. Mientras tanto los comerciantes y empleados tendrán que seguir esperando. Por unas personas perdimos muchísimos, porque tanto como los trabajadores, como nosotros, como la gente que venía a hacer su despensa.